buenas tardes buenos días o buenas noches todo depende el momento en el que estés viendo este vídeo bien ok en este vídeo venía pretendo que sea corto va a ser un vídeo que no tenía planeado hacer es un vídeo que no tenía planeado hacer de hecho hoy tengo hoy estaba para publicar un vídeo pero voy a publicar este también bien va a ser un vídeo corto breve bien aquí hay una persona particularmente que siempre me contesta de una forma que a mí me personalmente me molesta de las formas que tiene de hablar y el hecho de que también muchas veces no tiene formas muy prepotentes de hablar bien y además el hecho de que contesta cosas en base a no sé qué contesta porque vamos a hacer un poquito contexto vamos a un poquito con esto para que ustedes entiendan el competitivo se juega en bajo todo se deshabilita todos los efectos para tener más fbs fortnite el juego de niñas no existe bien es una persona que particularmente se ve que juega en formato competitivo y siempre tiene que tener la razón acerca del competitivo cuando yo he dicho un montón de veces en mi canal que el contenido mi contenido es mayormente opinión o en este caso cuando hablo de ciertas cosas hablo en base a una opinión y también tengo un vídeo de angry gamer que se llama el competitivo no es para todos en donde básicamente explico que cuando yo me refiero al competitivo no me refiero al competitivo en tanto esport sino que me refiero en cuanto a jugar a un juego de forma online o jugar un juego entre varios jugadores bien para mí de hecho históricamente el competitivo es yo tengo estoy jugando a un juego la pantalla dividida en una pantalla en una computadora bueno con un monitor eso es un juego competitivo y eso no implica que haya no implica que esté jugando online no implica que esté en un campeonato ni mucho menos eso es competitivo eso es de toda la vida que ahora hace unos un par de años se haya puesto haya salido el boom y hay muchos juegos que sean competitivos que sean esport bien deportes electrónicos bien por eso digo yo dicho yo digo competitivo en deportes electrónicos para mí esta diferencia está los juegos electrónicos que son los esport y están los juegos competitivos los juegos competitivos es ya te digo un juego a pantalla partida uno contra uno o algún juego donde están los dos en el mismo en la misma pantalla pero pelear entre ellos eso es un juego competitivo bien eso es un juego competitivo cuando tú vas uno contra uno en mortal kombat eso es un juego competitivo bien y tú estás jugando una consola que ni siquiera se conecta en internet y ni siquiera tiene que estar en un en un torneo eso competitivo ahí tenemos la diferencia y es por es un juego son deportes electrónicos que es otra cosa bien y en cuanto a que todos los juegos competitivos tener que jugarlo en bajo y con todo deshabilitado así lo que así lo hagan en esport eso es otra cosa pero tener en cuenta una cosa que no todo el mundo le gusta ver los juegos con los pixeles gigantes o con picos de sierra básicamente yo particularmente es una persona que con por mi hardware actual tengo que jugar a todo en bajo bien a todo en bajo con con picos de sierra con una calidad de muchas veces con una calidad de textura malísima pero eso no quiere decir que a mí me guste entonces yo quiero jugar un videojuego voy a tratar de que se vea lo mejor posible bien para disfrutar del videojuego y además si veo que hay algún componente que me imposibilita o sea que me quita competitividad al momento de estar jugando por más que yo no esté hablando de esport sino que estoy hablando de estamos jugando uno contra uno bien yo estoy jugando en una computadora en mi televisor uno contra uno bien en mi computadora uno contra uno y yo veo que si tengo una unas sombras que esas sombras se proyectan sobre determinado lugar y eso no permite ver a mi enemigo yo voy a deshabilitar las sombras deshabilitar las sombras para que sea más jugable cuando yo hablo de esto hablo de elementos jugables cuando el hecho llego de deshabilitar los hombres es un elemento jugable y eso ayuda a la parte de jugabilidad bien para ser más competente te gusta más te gusta para ser más competente mimi detalles este es que particularmente es que esta persona siempre me hace este tipo de comentarios otra vez también ya otra vez me dijo bueno sabes nada el competitivo y no yo no sé nada de competitivo como bueno entender seguramente los esport no entiendo nada porque no juego y esport pero vas allá de eso y ahora en este caso también en este vídeo me puse a mirar en ese en este vídeo que llama el competitivo no es para el competitivo para pocos el angry gamer y me encontré con este con este señor había hecho un comentario o sea que este señor sabe cuál es mi forma de pensar acerca competitivo el comentario de esta persona es no sé si no se te entiende no se te entendió nada estás todo junto tomando medicación por favor no descuides tu higiene personal bien primero que nada no tomo medicación y segunda no tampoco estoy descuidando mi higiene personal en ese vídeo claro lo que pasa que en ese vídeo yo aparezco con los pelos revueltos y con la barba larga bien y bueno pero ese día a ver detalles bueno se ve esa cámara con cierta esta cámara con cierta denominación se ve un poco rara tiene un poco genera una cierto una cierta borrosidad básicamente porque se estira la imagen pero ese día particularmente o sea tenía la barba un poco más larga nada más no entiendo por qué te referís a que descuide mi higiene y al hecho de que no se me entiende nada si no se me entiende nada a ver hay gente que hay gente que me mira y no me dice nada eso no me dice que no se me entiende nada me tranco a veces al hablar yo sé que a veces me trancó al hablar y que ciertas palabras que se pueden puede que no se entiendan pero no se entiende nada no es algo demasiado y si no se entiende nada no me mires si yo yo a ver detalle yo no te quiero prohibir que mires contenido y seguí mirándome contenido pero entonces es que a mí me molesta la forma que tenés de comentar porque vas muy al choque tenés una forma de comentar que vas demasiado el choque pareces un fanático ese es el problema contigo que yo tengo contigo que pareces un fanático me da la impresión de que sos un fanático de que cuando toque algo que a ti te a ti te interesa saltas enseguida entonces enseguida saltas a decir no te equivocaste estás equivocado y sin ningún argumento porque cuando me saltas con este tipo de cosas cuando me saltas con este tipo de cosas con que forna y no hace un juego competitivo que es para línea y cosas por el estilo me hacen me da de entender que es un que sos un fanático básicamente porque esa es el mismo razonamiento que tendría un niño de seis años o el mismo de razonamiento que tiene un fanático bien el mismo este este tipo de razonamientos es el mismo razonamiento que puede tener un hincha un hincha rabioso de peñarol o un hincha rabioso nacional no sé dónde sos pero ponele un hincha rabioso del real madrid o un hincha rabioso del del barça bien ese tipo de razonamientos tan tan tontos de que no como es no no es el barça no es decir no es el barça o no está jugando a la primera entonces no es no es fútbol ese tipo de razonamiento tenés tú diciéndome que forma de es para niños ese tipo de razonamiento tenés bien y este particularmente detalles este en este juego es el vídeo que yo le digo que se llama angry gamer básicamente el competitivo es para pocos hablo precisamente de eso hablo de que hay mucha gente a mí que me que hay mucha gente que a mí me ha en en debates o en este caso en hilos de 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 facebook y tipo de cosas me he dicho che pero bueno cuáste bueno cuáste bueno cuáste estar acá o no guardes de warcraft no cuáste tal juego tal otro no sé cuánto yo no jugué muchísimo esos juegos competitivos muchos de esos juegos así en medio masivos no jugó no sé jugado porque me resultan aburridos porque no es el tipo de juego que me gustan a mí ahora yo no ando por ahí metiéndome con la gente que le gusta este tipo de juegos usted no va usted no me van a ver a mí haciendo un vídeo que yo diga que starcraft es un juego de mierda a usted no me van a ver comentando un vídeo donde donde que están hablando de starcraft diciendo que estar que es un juego para niños o que estar gracias una mierda se entiende yo respeto a las personas que le gusta este tipo de juegos aunque a mí no me gusten y yo estoy consciente de que el gusto mi gusto personal esto en este caso es sumamente subjetivo no niego que estos videojuegos puedan ser geniales deben ser geniales de hecho deben serlo pero a mí no me gustan que a mí no me gusten no quiere decir que el juego sea malo y acá aplicó lo mismo que a ti no te guste fortnite o que tú consideres que fortnite es simple bien o es un juego de niñas no te no te da derecho a decir eso libremente porque tenés que respetar los gustos de los demás tenés que respetar que hay gente a la que le guste y ya le digo cuando yo estoy hablando competitivo no estoy hablando particularmente de esport estoy hablando de un juego en el que competís contra otros jugadores bien yo te digo tú puedes que está jugando mortal kombat uno contra uno en una computadora en el mismo computadora y eso es un juego competitivo no confundamos no mezclemos esport con competitivo competitivo es un juego que se pueden jugar entre en el que hay una competencia entre dos jugadores o más entre dos o más jugadores y un juego y esport es un juego es un deporte electrónico son juegos sí que si se consideran un deporte bien entonces es que es eso tenga vamos vamos a empezar a separar las cosas por una tenemos los juegos competitivos y por otro lado tenemos los deportes electrónicos pasa muchas veces que es lo mismo digamos la forma lo mismo es lo mismo que el fútbol y el campeonato de la fifa bien yo puedo jugar al fútbol y para cuando yo quiero jugar al fútbol con mis amigos que es una competencia juego de una forma pero ahora si yo mañana tuviera que jugar a en un campeonato fifa seguramente jugaría de otra forma tendría que tener otro equipamiento tendría que tener otro estado físico tendría que tener otra técnica tendría que tener incluso tendría que tener mucho más preparación se entiende a lo que yo me refiero es exactamente lo mismo yo puedo jugar hacer ese go cuando una vez por semana bien y perdiendo a lo bobo porque es algo que me gusta a mí me divierte y yo puedo jugar hacer ese go en modo competitivo o sea contra otras personas jugarlo en ultra si quiero y a 60 cuadros porque yo tengo un monitor 60 cuadros bien ahora el día de mañana si yo me decidiera jugar a ya sé yo soy consciente que el día de mañana si decidiera jugar a hacer ese go en como esport de forma esport o sea de forma deportiva tendría que jugarlo en ultra tendría que jugarlo en bajo seguramente y en mil y en 1080p y en con todo deshabilitado básicamente pero no es lo mismo yo cuando yo tengo cuando eso es la esa es la parte que ustedes no entienden que a un gamer normal o a un jugador casual o a un jugador normal de un videojuego que no tengo no sea un deportista que no sea un esport que no esté haciendo por esport lo que le interesa es que juego se vea bonito y además tener una buena experiencia jugable ya te digo yo juego si yo juego a hacer ese go en bajo con todo en bajo bien con todo en bajo deshabilitado las sombras y con la escritura al mínimo el juego se ve espantoso a mí no me gusta no me gusta para nada no tiene por qué gustarme ahora si tú lo estás haciendo por profesión si lo estás haciendo por por deporte en este caso te están pagando o estás ganando por eso y tú bueno está jugando si quieres jugarlo de esa forma jugalo pero a mí como a mí como jugador o a mí incluso a mí como espectador ver un juego de esa forma es horrible tener que tener en cuenta eso también ver un juego ver a una persona jugando un videojuego en bajo con la calidad texturas malísima con los picos de sierra con un montón de cosas a un espectador no le sirve por eso yo particularmente digo que cuando en este canal se recomienda que cuando tú vayas a jugar de forma cuando vayas a jugar un juego vía streaming trates de que el juego se viera lo más bonito posible porque si bien puede que eso te vaya en contra a ti básicamente eso te vaya en contra a ti porque o sea que te quite ventaja básicamente como jugador al fin y al cabo cuando tú estás en un stream lo que estás haciendo es un espectáculo y ese espectáculo se tiene ver lo más bonito posible a mí como espectador de un videojuego que yo te vende un juego en streaming no me gusta me parece una mierda que el que la otra persona esté jugando a un videojuego en bajo si tienen si tenés una computadora que vale tres mil dólares para para hacer streamings o lo que sea me parece una mierda que me pongas un en streaming lo pongas en me pongas el juego en bajo porque tú quieres jugar a 244 hertz cuando yo estoy viendo 60 yo como espectador lo voy a ver a 60 el juego no lo voy a ver a 244 como vos tenés a 240 como lo tenés 360 que hay ahora se entiende una cosa es jugar un competitivo otra cosa jugar y sport y otra cosa muy diferente es hacer un streaming bien todo momento es un streaming tendrías que tomar en cuenta eso tenés que tomar en cuenta que va a haber una persona mirando del otro lado y que esa otra persona va a querer verte jugar a vos sí pero va a querer un buen espectáculo va a querer que el juego se vea lindo que se vea interesante el juego entonces trata de y además el detalle es el juego de la persona va a estar viendo a 60 cuadros no va a estar siendo no estaba no estar viendo 244 de 244 hertz porque va a tener un monitor de 60 hertz esto particularmente esos tiempos cosas son las que me molestan muchas veces de la gente que habla de competitivo y entiende que el competitivo es únicamente los esport no es por es una cosa y competitivo es otra bien dije que va a ser un poco más corto pero bueno realmente no bueno y terminó haciendo sin querer terminar o sea que vaya para esa cola básicamente es una cola que tenía bastante abandonada pero bueno si va para angry gamer ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego